El siguiente video llega a ustedes gracias a la gente de Bob Keys que nos permite tener licencias originales de Windows 10 profesional de manera perpetua para tu computador a un precio realmente económico. Basta con que simplemente pinches acá en el botón de comprar ahora y al momento de estar realizando el pago puedes tener un descuento adicional si es que escribes profe con mayúsculas. Te das allí a solicitar y una vez que termine de procesar todo esto vas a realizar todo lo que es el pago y luego en la parte superior vas a poder acceder a todo lo que es a tu perfil donde vas a tener la orden ya realizada y para estar obteniendo esta clave simplemente presionas en este botón verde para ver el código. Y una vez que se despliegue basta con que simplemente la copies y la pegues allí en tu computador tal como yo te lo muestro en este tutorial y la experiencia de credibilidad de esta página también la muestra acá Ramón Manuel que lo estuvo realizando y le funcionó sin ningún problema. Hola hola que tal chicos acá el profe Juan Antonio desde Arica Chile bienvenidos a este video donde les voy a estar compartiendo una serie de consejos que año a año se van entregando ante la salida de una nueva versión de iOS. Lo primero a mencionarte es que mañana voy a estar en vivo junto con Víctor y con Gabriel en el canal de Marciano Tech dando todo el punto de vista de un jailbreaker y de esto también estuvimos hablando en este podcast grupal Los Locos del Jailbreak que ya estamos en Spotify. Te voy a dejar el enlace allí en la descripción para que nos estés escuchando y respecto al estado actual del jailbreak es tal cual tú lo ves en esta tabla. Los dispositivos más recientes tienen simplemente el jailbreak hasta iOS 13.5 en cambio desde el iPhone 10 e inferiores soportan incluso la última versión de iOS 13 que tenemos ahora que es 13.7. Ahora hay distintos escenarios respecto a los pasos a tener que dar y es lo que te voy a mostrar a continuación. El primero es que varias personas se encuentran hoy día en iOS 14 y el consejo que yo les estoy entregando es que bajen de inmediato a iOS 13. Lo hagan con este tutorial donde yo les muestro cómo hacerlo sin errores y además estar conservando tu información que es lo más importante. Pero hay algunas personas que están en las betas y no tienen ninguna intención de bajar y no se los voy a negar. Tienen que estar tranquilos nada más que cuando tengamos iOS 14 con nosotros les va a aparecer a ustedes una actualización ahí en su dispositivo. Pueden subir perfectamente desde él. No hay ningún problema, aunque lo que siempre se aconseja es de que estén restaurando el dispositivo, que hagan el proceso del formateo para que vaya absolutamente limpio. Esto lo puedes hacer con iMazing o también con la herramienta gratuita de Apple que es iTunes. Cualquiera de los dos casos te va a estar sirviendo. Pero si quieres jailbreak, te lo vuelvo a repetir, baja de iOS 14 hasta iOS 13.7 que es la que se está firmando hoy en día. El siguiente consejo va para todos los dispositivos, no importa la versión de iOS en la que se encuentren y es que tienen que hacer una copia de seguridad de toda su información. Lo puedes hacer directamente en el computador a través de iTunes o en el computador de iCloud o incluso desde el mismo dispositivo. No importa si lo vas a hacer con iMazing, no importa si lo vas a hacer con 3U Tools, no importa si vas a estar subiendo tu contenido multimedia, fotos y videos a Google Fotos, donde sea. Pero haz un respaldo. ¿Hace cuánto que no haces uno? Tienes que estarlo realizando de manera periódica. Incluso puedes hacer un respaldo de toda la información que tú tienes en tu dispositivo con el jailbreak, el listado de repos, los ajustes de tus tweaks y tus tweaks mismos. Así que anda a ver ese video. No te lo vayas a perder. Y otra de las cosas que tienes que estar guardando son los SHSH. Estos archivos que permiten estarte moviendo de una versión de iOS a otra. Incluso cuando Apple no lo está permitiendo. Este es un tutorial para hacerlo en Windows o en Mac OS. Pero si quieres hacerlo directamente del dispositivo, acá te voy a dejar este tutorial. Lo siguiente a mencionar es de que si tú tienes alguno de estos dispositivos, es decir, desde un iPhone 10 hacia abajo, desde un procesador a 11 o inferiores. Sabemos que estos dispositivos son compatibles con este jailbreak de por vida, CheckRain, que también yo les he mostrado en varias oportunidades. Esta tabla donde también se incluyen los iPod, los iPad y también los Apple TV. ¿Es realmente un jailbreak imparchable? Fue la pregunta que nos hicimos el pasado lunes 22 de junio cuando Apple nos mostró la beta número 1 de iOS 14. Porque lo primero que se estuvo realizando es instalar esta versión en el dispositivo, ejecutar el jailbreak de CheckRain y estuvo mandando errores. A lo que luego vino en esa misma semana el equipo de CheckRain y nos mantuvieron actualizados. Diciéndonos que ellos ya habían podido realizar el jailbreak, que no había por qué estarse alarmando. Y de hecho los tweaks ya lo mostraron también ellos funcionando en iOS 14. Incluso el mismísimo Sauri que estuvo actualizando sus paquetes para todo lo que es esta nueva versión de iOS. Pero llegamos a este punto donde descubrimos por qué es que no había sido liberado CheckRain en las fases beta de iOS 14. Algunos pensaban de que es que vamos a tener un jailbreak en una versión de iOS más estable. Y la razón es porque Apple logró detectar el dispositivo cuando este está encendiendo con el jailbreak activado como lo hace con CheckRain. Y cuando eso ocurre, el dispositivo queda en un kernel panic, queda prácticamente como un ladrillo. Y si hay que estar restaurando, formateando para solucionarlo. Por eso el consejo de la copia de seguridad que te daba hace unos minutos, tienes que estarlo allí realizando. Y la forma de evitar todo esto es estar quitándole el código de bloqueo al dispositivo. Por eso nos preguntábamos si quiero el jailbreak en iOS 14. ¿Qué es más importante, el código o el jailbreak? Pero esto en particular luego nos confirmaron de que no todos los dispositivos tenían que estar pasando por esta encrucijada. Sino que todos los que tienen un procesador a 9 y a 10, ellos no tienen ningún problema con el jailbreak de CheckRain. Pero esta herramienta no fue liberada debido a que los dispositivos con un procesador a 11 son los que tendrían que tener el código desactivado para poder estar disfrutando de este jailbreak. Panorama que no es para nada alentador. Y no es muy bueno decir que mi herramienta del jailbreak soporta todo, pero acá tú tienes que desactivar el código. Porque ¿Quién quiere estar en ese grado de inseguridad? Es una muy buena pregunta. Por eso apareció el equipo de Pangu, donde ellos nos mostraban este exploit que atacaba a la CEP, a todo lo que es la parte del código, para poder estar burlando todas estas capas de seguridad que Apple implementó en iOS 14 para detectar cuando el dispositivo está encendiendo con jailbreak. Lo bueno es que este equipo de chinos ya se comunicó con la gente de CheckRain y hemos tenido noticias de que han estado realizando las actualizaciones de manera privada en su herramienta para estar probando de que todo esté funcionando sin ningún problema para cuando ya iOS 14 esté allí en nuestros dispositivos. Por eso mismo hay que estar esperando. Nos mostraron esta imagen. Si llegan a liberar CheckRain cuando ya tengamos disponible iOS 14, el primer consejo que se va a entregar es que si lo van a estar realizando, ojo con los tuits que van a estar instalando. Tienen que ver si es que realmente son compatibles con tu dispositivo y tu versión de iOS. Yo sé que a veces la gente a veces sube una versión de iOS y se pone a probar tuits y está bien, lo pueden estar realizando, pero sabemos que iOS 14 realizó muchísimos cambios. Por ejemplo, ustedes los ven allí en la pantalla de inicio. ¿Qué va a pasar con todos los tuits que funcionan acá en el home screen? Con todo lo que son los widgets. ¿Qué va a pasar con aquellos? Son grandes preguntas. Apple estuvo modificando gran parte de ese código, incluso con la biblioteca de aplicaciones. Por eso mismo el llamado es a que si llega a salir de este jailbreak, no corran de inmediato a estar instalando el montón de tuits. Así que ojo con aquello, paciencia y precaución. Aunque si algo llega a fallar, como es un iPhone 10 o inferior, sé que puedo restaurar quedándome ahí mismo en iOS 14 o bajar a iOS 13 y estar disfrutando todo lo que es el jailbreak. Porque al final de cuentas, no es tampoco así como que me estoy perdiendo muchas cosas en iOS 14, porque en este video yo les mostraba todas las funciones de iOS 14, cómo los tuits en iOS 13 la pueden tener, incluso llegando mucho más lejos de lo que Apple nos lo permite. Ahora, ¿qué pasa con los dispositivos más recientes, los A12 o los A13, los que Apple estuvo mostrando el año 2018, 2019 o el 2020, lo que es el caso del SE segunda generación? Lo que tienen que poner atención ustedes es el panorama actual respecto a las versiones de iOS donde puede estar hoy día tu dispositivo. Se puede encontrar desde iOS 13.0 hasta iOS 13.5 y al día de hoy, donde se está grabando este video, es la última versión donde tienes jailbreak actualmente. Así que si estás en 13.5 o inferior, tienes que asegurarte de no moverte esa versión de iOS, de no estar actualizando obviamente iOS 14. No tienes que estar perdiendo allí tu jailbreak. Nadie tiene que hacerlo en realidad. Y tienes que asegurarte, si es que tienes el jailbreak de Uncover, que esté activada esta casilla, que es para estar desactivando las actualizaciones automáticas en tu dispositivo. Y si estás ocupando Odyssey, también tienes que tener marcada esta casilla, porque si llegas a subir de versión, hashtag sin Yori, o estar ocupando algún tweet como OTA Disabler, o cualquiera de los métodos que yo te muestro en este video. Así que asegúrate de no moverte de tu versión de iOS. Y si es que estás en iOS 13.5.1, 13.6, 13.6.1 o 13.7, el consejo es simplemente no te muevas de allí. Tienes que estar esperando en la versión más baja posible. Así que ojo con esto. ¿Por qué? Hablemos un poco de historia y no se me desalienten con esto. Es el panorama simplemente. Uno cumple con informar. La versión de Uncover, la 4.0. Hoy día estamos en la número 5. Pero si te preguntas, ¿por qué estamos hablando de una versión más antigua? Porque fue el primer jailbreak que salió para los dispositivos A13 cuando estábamos recién en iOS 13.3. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue el 15 de febrero de este año. Eso quiere decir que si Apple liberó iOS 13 en septiembre del 2019, pasó octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Cinco meses para estar esperando allí un jailbreak. Por eso no tienes que moverte de la versión en la que estás. Si subes a iOS 14, es posible que este panorama de cinco meses, esperemos que sea menor, se vuelva a repetir. Y tú no quieres estar en ese escenario. Créeme, por eso siempre les he mencionado este mapa conceptual. Donde te digo que si es seguro que va a ser liberado una herramienta de jailbreak, bueno, vámonos a todos al iOS más alto posible. Pero como hoy en día no hay seguridad, tienes que esperar simplemente en la más baja. Y obviamente iOS 14 no tiene que ser. ¿Y por qué tiene que ser iOS 13? Porque hemos tenido novedades respecto a este jailbreak en particular, que podría ser liberado hasta iOS 13.6.1. Y también se cree que va a ser compatible con iOS 13.7. Además, todo indicaría de que podríamos estar viviendo nuevamente un jailbreak anteter. Este legendario, donde yo apago el dispositivo, lo enciendo, y siempre va a estar con el jailbreak activado. Es así de increíble. Y ahora, ¿por qué no lo liberan para iOS 13? Porque mi gente, estamos a las esperas de que Apple nos pueda estar mostrando los dispositivos con un procesador A14. Los nuevos iPhone, los nuevos iPad, para poder estar realizando el jailbreak a estos dispositivos. Y ya desde que tenemos la beta número uno de iOS 14, es que los ojos han estado puestos en ese jailbreak. Yo les he compartido un montón de gente que está obviamente buscando vulnerabilidades. Ya las han encontrado y han dicho que incluso las van a estar liberando. Así que no te puedes estar perdiendo este video. Junto con este, donde te muestro tres nuevos exploits que van a servir para estar realizando el jailbreak a iOS 14. Porque si nos preguntamos, ¿dónde conviene más hoy en día tener un jailbreak? ¿En iOS 14 o en iOS 13? Obviamente en la última versión y con el último iPhone. Por eso los dardos están puestos en llegar a esta meta. Y también está este equipo, el ABC Research, que también nos estuvieron mostrando cómo tienen el jailbreak en iOS 14. Así que habría que armarse de paciencia nada más. Porque incluso ya Allstore es compatible con sus widgets para poder estar allí esperando la herramienta de Uncover u Odyssey o la que se venga para iOS 14 y estarlo disfrutando en esa versión. Así que tengo que armarme de paciencia. Tal como lo dije recién, puede que tengamos un jailbreak en febrero del 2021 o mucho antes. Eso va a depender, obviamente, de cuando tengamos iOS 14. Probablemente cuando lo tengamos en un 14.1, un 14.2 o un 14.3, podamos estar teniendo un jailbreak. Pero esa fecha también va a estar restringida a la liberación del iPhone 12. Porque si los hackers quieren hacer el jailbreak a un dispositivo, créeme que va a ser al último, al más reciente. Esos son los que tienen un procesador A14. ¿Y qué es lo que va a estar pasando durante todo este tiempo? La gente se va a empezar a empacientar, van a empezar las pataletas, van a comenzar las rabietas, van a empezar acá los lloriqueos. Ay, que no sale el jailbreak, que me desespero. Es que veo que toda la gente está en iOS 14. Yo no. Ay, que quiero jailbreak y nunca sale. Ah, voy a subir, voy a subir. Y uno va a estar ahí. Ay, si les vengo hablando hace un montón de tiempo que tienen que ser pacientes nada más. Y cualquier noticia que se venga o cualquier jailbreak, tú ya sabes que los tutoriales y los videos donde también te muestro las soluciones a los errores, los vas a encontrar acá en mi canal. Porque ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak. Por eso la invitación es una. Suscríbete y activa la campanita para que recibas ahí la notificación y no te pierdas la información más actualizada del jailbreak en este canal. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video y recuerda que mañana vamos a estar con Víctor y con Gabriel acá en el livestream en Marciano Tech. Sería el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Chao, chao. Chao.